En Yulimay hemos tenido destacadas participaciones en interescolares de Fútbol Sala. Estudiantes federados con grandes logros nacionales e internacionales en las disciplinas de natación, judo, básquetbol y fútbol. Participantes en Juegos Panamericanos. Estudiar los básicos en Yulimay no es aburrido para ti. El calor humano con que te formamos te hace sentir bien, comprometido con tu familia, tu sociedad y tu nación. En Yulimay las instalaciones son amplias, los escritorios son cómodos, los salones son interactivos con innovación tecnológica. En Yulimay participas en actividades extracurriculares y descubre los talentos que aún no conoces. También te ofrecemos básicos por madurez en dos años. Pensando en la economía de tu familia, no pagues más. Este es tu momento. ¡Inscríbete hoy! Colegio Yulimay PC. Educación que transforma vidas. Vamos a seguir. Comenzamos. areth.com Colegio Yulimay Comenzamos. Impaciente Komm verk. Comenzamos. 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 Comenzamos.